Y la verdad que agarré el club, estaba abandonado, estaba en ruinas, anárquico total, sin ningún tipo de orden, ni de listados de empleados, de bienes inmuebles, de socios, de registros de nada. Armé equipos de trabajo en las distintas áreas, construí un organigrama que hoy sigue vigente en el club, y hemos ido recuperando con mis colaboradores integralmente al club. Hoy hemos triplicado la cantidad de socios, estamos llegando a los 50.000, tenemos un predio en Ezeiza que nos ha dado el gobierno nacional, donde estamos construyendo un centro para el fútbol profesional de alto rendimiento, prácticamente terminado el predio Tita Matiusi, que estaba recién siendo iniciado en sus obras. Tenemos un plantel profesional muy importante, La intención es continuar con todo esto, profundizar este trabajo y obtener los logros deportivos, que es lo que quedó pendiente en mi misión. Por eso estamos acompañando a Gastón Cogorno en las elecciones del día sábado, para profundizar este modelo y para seguir en este proyecto, que recién se ha cumplido una primera etapa, y quedan varias etapas pendientes para llegar al Racing que todos queremos.